Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en esta presentación. Allá por octubre de 2020, este Banco Central presentaba una hoja de rutas del sistema de pagos, donde yo digo, quiero poner una frase que nosotros decíamos en esa presentación, que decíamos, bueno, un sistema de pagos sólido, seguro y con altos estándares de eficiencia, que facilita la actividad económica y es pilar esencial para el crecimiento de largo plazo del país. Y sobre ese eje es que hemos tratado de desarrollar las políticas públicas que hemos desarrollado. Esa hoja de ruta que preveía un plan 2020-2022, la hemos venido cumpliendo prácticamente en su totalidad. Solamente para anunciar algunos ejemplos, se presentó al Parlamento y fue aprobada la ley que permite la digitalización de los cheques, ley que está siendo reglamentada en este momento y que en breve va a estar en funcionamiento. Pusimos en funcionamiento las transferencias instantáneas, todavía no funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como quisiéramos, pero ya está en funcionamiento y marchando, era otro de los pilares. Hay un grupo bien importante de gente y de toda la industria trabajando en lo que se llama la banca abierta, con ciertos avances, con ciertas definiciones, eso es bien relevante también para el final. También estamos trabajando y es una de las preocupaciones centrales al día de hoy en temas de ciberseguridad y como ustedes saben, esa es una preocupación de toda la industria y en particular de este banco central. Ahí hay un grupo de trabajo bien fuerte trabajando, haciendo cosas, tratando de que el sistema de pagos, como decía, sea bien seguro. ¿Qué de alguna manera nos convoca hoy? Hoy, bueno, uno de esos hitos y esos anuncios o esas cuestiones que pusimos en la hoja de ruta en el 2020 era el proceso de multiadquirencia. Proceso de multiadquirencia que otros países de la región han hecho, que ya venía en agenda de periodos anteriores, pero que de alguna manera nosotros quisimos poner, resaltar y concretar. ¿Qué implica el proceso de multiadquirencia? Que en realidad es un proceso que ya lleva su implementación ya varios meses, que lo que va a pasar mañana es la última etapa. Entonces, ¿qué quiere decir la multiadquirencia? La multiadquirencia quiere decir que las empresas adquirentes, que son aquellas empresas que tienen el contacto con el comercio, la que le ofrecen el acceso al sistema de pagos al comercio, le van a permitir que una misma empresa pueda darle acceso a todos los medios de pago. Cosa de que hasta hoy un comercio, cuando quería ofrecer distintas tarjetas de crédito, distintas marcas, tenía que firmar un contrato con el representante de cada marca. ¿Qué cosas debería pasar con esto? Primero, debería facilitar ese acceso, porque el comercio simplemente firma un contrato con una empresa y además debe facilitar o va a facilitar la competencia. ¿Por qué? Porque va a haber por lo menos 4, 5, 6 marcas que van a ofrecer ese servicio y que deberían competir entre sí. Cada una de esas empresas va a tratar de darle la mejor oferta de valor, sea vía precios, sea por vía de mejores servicios, de servicios anexos, le va a ofrecer al comercio. Y el comercio, en una relación mucho más simple, firmando un único contrato con una empresa, va a tener acceso a todo el paquete del sistema de pagos. Entonces, ese es un poco el objetivo. Una de las dos marcas, que es Mastercard, el proceso ya empezó en el segundo semestre del 2021, a partir de mañana empieza a funcionar con la marca Visa y eso hace que entonces a partir de mañana es como que de verdad entra en funcionamiento esto, porque cada uno de los adquirentes va a ofrecer Visa, Mastercard y eventualmente cualquier otra marca que quieran hacer. Entonces, debería facilitar, debería, nosotros esperamos que haya mayor competencia, creo que ya hay algunos síntomas de eso, ustedes pueden, si ven por los comercios, empiezan a ver los posts con colorcitos, con distintos colores, de que cada empresa empieza a mostrar, hay publicidad, vemos a las empresas en competencia y creo que eso justamente es parte de los principios que poníamos en la hoja de ruta, de tener que a través de la mayor competencia, el consumidor, que al final de cuentas es el beneficiario final de todas estas políticas públicas, realmente se vea beneficiado y eso a través de los comercios que deberían empezar a tener mejores servicios, al final también el consumidor tenga mejores servicios. Esa mayor competencia, por supuesto, genera muchos desafíos, nosotros queremos que haya una competencia bien sana, esa es una de nuestras preocupaciones, ya hemos hecho algunos mensajes públicos, de la importancia que justamente cada comerciante sea consciente que tiene la libertad de elegir el proveedor que quiera, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de obligaciones que no correspondan. Entonces, ahí juega uno de los roles que tiene por ley el Banco Central, que es el de ser el vigilante del funcionamiento del sistema de pagos, el Banco Central vigila que el sistema de pagos funcione de forma adecuada, funcione de acuerdo a las reglas, el Banco Central va a estar bien vigilante de que las normas se cumplan, de que la competencia sea sana, que no existan ni chicanas ni cosas raras, sino que el funcionamiento sea el adecuado, vamos a velar, puede pasar que en los primeros días pueda haber ruidos, pero esperamos que no, está todo previsto, y así han venido trabajando un montón de gente durante muchos meses, trabajando para que esto mañana funcione perfecto, pero pueden aparecer problemas, pueden aparecer comercios que sientan ruidos, justamente por eso parte de estos anuncios públicos lo que pretenden es que los comercios sean conscientes de esa libertad que ahora van a tener, de ese derecho a elegir y a conseguir un mejor servicio. Como decía, esto no termina acá, no es con la multiadquirencia, no es que vamos a llegar al punto final, la multiadquirencia lo único que hace es agregar un paso más en un camino que hay que seguir recorriendo, que hay que seguir mejorando alternativas, agregándole a este sistema de pagos más alternativas para que los comercios puedan elegir, como en este caso, comprar un post y operar con tarjetas, pero que puedan también operar con otro tipo de mecanismos, en eso también seguimos trabajando, esto por eso decía, no termina acá, pero esto es un hito bien importante que creemos que le va a agregar valor y va a ser el sistema de alguna manera más eficiente. Así que bueno, como decía, esto es el final de un trabajo de casi dos años o capaz que alguno más, algún mes más, de mucha gente, con lo cual agradecer primero a todo el equipo del banco que trabajó en esto, con mucho esfuerzo, muchas reuniones, unos cronogramas, que si bien fuimos flexibles, por ejemplo, con algunos planteos que nos hicieron desde la industria con los tiempos, porque estábamos en momentos de pandemia, a veces los sellos de tarjetas tenían otras prioridades, pero si bien fuimos flexibles, siempre marcamos que queríamos un norte, ese norte es mañana, primero de septiembre, y bueno, estamos llegando a ese norte. Así que agradecer a todo el equipo del banco que trabajó muy duro para que esto pasara, para coordinar, porque en realidad, salvo algunos detallecitos, casi no tiene normas, pero sí requirió un esfuerzo muy grande de coordinación para que un montón de actores privados que capaz que individualmente no tenían los incentivos, los tuvieran todos juntos y se lograra el conjunto. La colaboración del Ministerio de Economía, que de alguna manera siempre estuvo al lado nuestro, apoyándonos logísticamente, pero también cuando se necesitaron cambios de normas, etc. A las dos marcas principales de tarjetas de crédito que hicieron un esfuerzo muy grande y tuvieron, ante otras prioridades que tenían, al final tuvieron un gran compromiso para que esto saliera, hicieron un gran esfuerzo. Y a toda la industria, que también mes a mes y con esfuerzos físicos, pero también económicos, porque a cada una de las empresas les significó un montón de inversiones para llegar a esto, también agradecer ese esfuerzo que creo que fue muy bueno y bueno, espero que esto termine teniendo sus frutos y lo podamos ver poco a poco en el día a día y cada uno de nosotros como ciudadanos recibamos parte de eso.